Buenos días chicos, en el día de hoy vamos a realizar ejercicios para mejorar la agilidad y la destreza motora gruesa en su segunda parte. Recordemos realizar un calentamiento previo a cada actividad. Material a utilizar para la actividad del día de hoy, el material que tengamos disponible en casa como por ejemplo botellas de plástico, vasos de plástico o si tienen conos como los que muestran en la imagen sería mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, espero que les haya gustado la actividad y la disfruten mucho. ¡Hasta la próxima!